Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catarina Gómez. Los ojos del país están puestos en billeta a Cundinamarca, donde la Fiscalía y la Policía buscan a la persona que asesinó brutalmente a Helen Juliana Gordillo, una niña de apenas 9 años, mientras Medicina Legal advierte que examina si la niña fue abusada sexualmente. Las autoridades anuncian una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información que permita llegar al responsable de este repudiable crimen. Hoy será un día difícil en la movilidad de Bogotá por cuenta de las movilizaciones anunciadas por miles de vendedores ambulantes hacia la Plaza de Bolívar. Las protestas fueron originadas por los planes de reubicación de dichos vendedores, anunciada por la Alcaldía de Enrique Peñalosa. A partir de hoy comienzan a llegar los recibos para el pago de impuesto predial a los hogares en varias ciudades del país, que en muchos casos tendrá un descuento de hasta 15% para quienes cancelen de forma anticipada. En algunos sitios ya se presentaron reclamos por los anunciados reajustes que tendrá este grabado. La situación que quedan las familias damnificadas por los incendios registrados en las últimas horas en Bosa y en Fontibón, en Bogotá, hasta en la mira de las autoridades. Hasta el momento se habla de por lo menos una decena de personas que tuvieron que ser valoradas por los paramédicos y se confirma el primer fallecimiento. Las conflagraciones, al parecer, fueron ocasionadas por un cortocircuito y la explosión de una pipeta de gas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, recuerda que nos puedes seguir en Twitter en arroba noticias. Caracol, nos vemos en una próxima edición.